Bueno, buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias por otorgarme este galardón. Gracias a Mujeres a seguir y al patrocinador. Y bueno, en primer lugar me gustaría comenzar felicitando a Mujeres a seguir por este precioso aniversario, diez años entregando los premios, porque como decía la vicepresidenta en su discurso, este tipo de actos no son triviales. Es importante que se visibilice tantísimo talento femenino para que otras mujeres, otras niñas tengan esos ejemplos a los que seguir. Y por eso también quiero dar la enhorabuena a todas las premiadas y las finalistas, porque son mujeres no solo a seguir, sino que yo en mi caso personal sigo. Conozco muchas de esas trayectorias, admiro a muchas de estas mujeres que conocía su gran labor y no solo de las categorías, sino también miembros del jurado aquí presentes a los que admiro y sigo desde hace mucho tiempo. Y por supuesto, como nos pasará a todas, otra de esas mujeres es mi madre, que me permitió tomar también mis propias decisiones, porque considero que lo que más empoderamiento nos puede dar es poder tomar esas propias decisiones y elegir nuestro propio camino. En mi caso, me siento una privilegiada por poder dedicarme a la investigación y a la ciencia, que es mi pasión, y ahora también tener la oportunidad de cumplir un sueño tan extraordinario que es hacerlo desde el espacio. Así que espero que otras niñas, niños y los que ya no somos tan niñas sigamos imaginándonos nuevos horizontes y trascendiendo nuestros límites. Muchas gracias.